Bueno, supongo que está de más decirte que te vaya bien y que te deseo lo mejor del mundo. Gracias. Mucha suerte. Acortemos la despedida, por favor, que estamos atrasados. Cuídate. Sí, tú también. Don Pablo, ¿y vas a buscar a la Emilia? Sí, mamá, hay que pasar a buscar a la Emilia. Tuve que venir a hacer una diligencia y, bueno, aproveché de pasar a despedirme. Sí, Fernando, lo que pasa es que... Mamá, por favor. Bueno, muchachos, espero tenerte de vuelta muy pronto, ¿no? No se preocupe, así será. Oiga y cuídeme la salamandra, ¿ya? No te preocupes, como así fuera mía. Gracias, que esté bien. Chao. Adiós. Elena. Elena. Sabemos, soy tonto. Tu hijo tiene que estar muy grave. Y como yo sé que es importante para ti, quise venir a decirte... A desearte algo. Vamos, Elena. Gracias. Gracias. Mírame a los ojos, solamente vida mía. Voy a conocer tu campo hermoso noche y día. Llevame a tu cuerpo, tierra adentro, mariposa. Que yo aquí te espero para amarte, caprichosa. En un pueblo chico, infierno grande. Tierra de mujeres, sueños de amantes. No puedo dejar de verte en todas partes. Voy a recorrer mi pueblo entero, estando a amarte. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. Alicia, ¿estamos listos? Siga a la enfermera y haga todo lo que ella le diga. No se preocupe, si conozco el procedimiento. Perfecto. ¿Yo lo puedo acompañar un ratito? Sí, puedes acompañarlo. Alicia, te cargó el paciente. Sí, va, por favor. Yo soy la mamá de Juan Pablo. Ah, acá está. ¿Usted es la señora que me dio una lista de instrucciones por teléfono y me sometió a un cuestionario completo? Sí. Perdone, pero no quise ser tan antipática. No se preocupe. La comprendo. ¿Supongo que ellas son las hermanas del paciente? Sí. Sí. Venimos a hacer un exámen espantoso. Vale, bien. El examen de compatibilidad es un simple examen de sangre. Bueno, doctora, espero que la donación se pueda hacer lo antes posible, que pueda... Sí, pero primero tengo que tener el resultado de su examen de compatibilidad. Pero si la mamá no sirve, servimos a nosotras dos, ¿no? Exactamente. Le extraeríamos médula a la que pueda ser donante en una operación que no tiene nada de complicado. ¿Una operación? ¿Pero nadie me habló de operación? Mamá, 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 por favor. Señora, ¿por qué no me acompañas si vamos ganando tiempo? Sí. Por ahí. ¡Nadie me habló de operación! ¡Me voy a morir! Yo no voy a volver a entrenar, por favor, no insista, mamá. Porque si es por tu bien, hijo, por Dios. Pa' que te distraigas, pa' que pienses en otras cosas. Sí, bueno, haz el intento, por lo menos, porque con Salito mal quemar los caballos son tu vida, ¿no? Mi vida no tiene sentido. No, no tiene sentido. No quiero que se preocupen, ¿eh? Oye, si nadie se preocupa. Pero lo que yo haría en tu caso, compadre, sería agarrar este mismo caballito y rajar a buscar a las carles carajaras. Me olviden a un brazo, Diego, y te juro que te mato. Ah, la verdad, duelo, hermanito. ¡Hasta que te digas, te digas, te digas, te digas! ¡Hasta que te digas! ¡Hasta que te digas! ¡Hasta que te digas! ¡Hasta que te digas! Yo voy a estar contigo hasta que te mejore. ¿Y cuando vas a estar conmigo? No, pero... Pero después me vas a tener que cuidar tú, una vez que nazca la guagua. Bueno, es curiosa la vida. Me vine a Chile con la idea de tratar de entender a mi vieja y todavía no logro entenderla. Me vine también con la idea de que nadie supiera que estaba enfermo y todo el mundo sabe que estaba enfermo. Es que no fue una buena opción, por mi amor. No sé, no estoy seguro. Tú nunca te conoces cuando te equivocas, ¿eh? Oye, en mi vida quería irme de la mejor manera posible sin hacer sufrir a nadie. Y ya ves. Primero me enamoré de ti. Después supe que Fernando agarrara a mi padre, que tengo tres hermanos. Y ahora... Y ahora vas a tener un hijo. Así que no te puedes desaparecer como si no le importara a nadie. ¿Estamos listos? ¿No acompaña la invitación de un lado? ¡Licenciado! ¡Papi! ¡Ah, licenciado! Pero qué gusto de saludarlo. Mire, tan solito aquí en el portal de su casa, vos, licenciado. Víjame para acá, va a saludarlo como se merece. ¿Cómo está, Chela? ¿Cómo está? Oye, papá, la señora Chela pensó que era muy buena idea venir a conversar sobre lo del matrimonio, pues. Bueno, pero podría haber, ¿sabas por lo menos por Marcelo? Ay, licenciado, no seas chico, pale con las formalidades, por favor. Venga, apapáchese conmigo para acá, que ya somos como de la familia y no nos vamos a ofender porque no nos atienden como nos merecemos, ¿no? Déjenme saludarlo, licenciado. ¿Sabe qué? Tenemos un listazo de ideas padrísimas con mi mami para que este matrimonio salga chulísimo, chulísimo, chulísimo. Chulísimo. ¿Qué quiere decir maravilloso, pues, licenciado, rutilante, como tiene que salir, pues? Sí, pues, papá, yo no sabía la tremenda responsabilidad que es casarse con una reina, pues, con decirle que a mí me da lo mismo que ella se casara con un vestidito sencillito. Ah, no, pues, estás... Por suerte que recapacitaste, Marcelito, porque Mirka y la niña va a entrar por la nave central ahí como una sencilla cualquiera, ¿no? No, pues... No, pero yo estaba pensando, ¿no sería mejor un matrimonio más sencillo, más íntimo? Yo creo que sería... Discúlpeme, licenciado, piense en lo que está diciendo. No me parece bien, licenciado. ¿Cómo se le ocurre que vamos a hacer un matrimonio sencillo cuando esta es la boda más esperada en 50 años en la que la reciban a venir hasta de frutillar alto a ver la belleza de la novia y la galantería del novio, su señor hijo? Y, licenciado, perdóname, pero no le podemos fallar a nadie, a nadie. No, pues, no, pues, no le vamos a fallar, que para eso estamos aquí, para dejar todos los detalles, pero a punto, licenciado. ¿No es cierto? ¿Sabes, mamá? Que esa cuestión que se pone la novia para... Velo, Marcelito, velo. Velo, vestido. Velo tiene como 20 metros para atrás, mide como... ¿20 metros? Sí, dos, quince y medio, no dos, veinte, sí, va para veinte. Veinte, depúrate la blanca. Qué lindo, ¿eh? Necesito que se retire, me voy a empezar con la transfusión. Ya, pero déjelo, que me acompañe un ratito. No, no, si la doctora es muy estricta en ese aspecto, así que no son los malos. Te voy a venir a ver, apenas me dijeron entrar de nuevo, ya. Ya. Y no te voy a dejar solo hasta que salgamos caminando juntos de esta clima. Cuídate. Chao. Chao. Ignacio, cuídamelo. Sí. Licenciado, ya tengo apalabrado al conjunto de música de Río Claro. Sí, papá, y el conjunto originalísimo de charros de Río Claro, güey. ¿Cómo fue lo que dijiste? Repita lo que dijiste. De charros de Río Claro, pues, papi. Charros, charros, güey. Sí, pero son auténticos de la zona porque son nacidos, criados y lanzados a la fama desde aquí. Ah, pero el requete famoso también porque son conocidos en todo el campo chileno. Y en países limítrofes también, Marcelo, tú también. No, pero en el matrimonio de mi hijo no puede haber charros. Oiga, papá, en todo caso, mi mamá estuvo de acuerdo con lo de los charros, ¿eh? De acuerdo, estuvo feliz. Yo hablé con la Iboncita y estaba pero feliz. Ah, pero es que me extraña si por la Iboncita ojalá usáramos la calicita blanca de la abuela Flora, pues. No tendría ningún problema, ya. Perdón, licenciado. ¿Podría repetir lo que dijo? La calicita blanca de la abuela Flora. Esa es la... La calicita blanca de la abuela Flora. De la abuela Flora. No, no, no. La conozco. La conozco, mi cielo. La calicita blanca de la abuela Flora. Esa que no toca ante lo puro fina que es de tanta cunia. ¡Me encanta la calicita blanca! ¡Chulísima! ¡Ay, vale! Fijo de su parte. De todo gusto, licenciado. No, no se hable una palabra más. Se usa la calicita blanca de la abuela Flora. ¡Óbrame! ¡Qué necesito! ¡Ay! ¡Ay! ¡La novia con el curnia! ¿Qué estás diciendo aquí? Antes de que me estés, quiero que te dé un tiempo para escucharme. Pues yo no tengo nada que hablar contigo. Eso no es verdad, Gonzalo. Tú estás ahí bien mal. ¿Qué sabes tú cómo estoy yo? Sí sé, porque te quiero. Es verdad, Gonzalo. Te juro que te quiero. Claro, me querís tanto que me mentiste. Que te hacéis pasar por otra mujer para poder casarte conmigo. Gonzalo, yo... Gonzalo, yo... Todo lo que inventé de la pida, Montero, fue para que tú te fijaras en mí, po. Pa' que me vieras, ¿y? Pa' que me quisieras, ¿y? ¿Y te resultó re bien la mentira, po? Yo caí como un idiota. A mí me tenía ahí, po. Enamorado como un imbécil. Gonzalo, yo todavía te quiero. Y yo sé que tú también me querés. ¿Sí? Sí. Yo también te quiero. Estoy enamorado de ti hasta las patas. ¿Estás contenta ahora? Aquí tenís, po. El imbécil enamorado. Entonces, ¿podemos empezar de nuevo, po? Si nos queremos, ¿podemos partir todos de nuevo? Yo ya no te creo, ya no te voy a creer nunca, Scarlett. Tú no sabías todo lo que sufrí yo cuando sabía que me estabais mintiendo. La mujer que yo quería me mentía. ¿Te das cuenta? Mi amor, yo... No quería herirte, perdóname. Perdóname, yo no quería herirte. Ándate. Ándate, yo... Yo ya he sufrido demasiado para que tú además me sigas humillando. Yo no puedo tenerte cerca, no puedo, te lo juro. ¿Qué le está haciendo la enfermera? Una transfusión de sangre, nada más. ¿Y el trasplante? Es que... Para realizar el trasplante primero tenemos que encontrar a un donante. Una vez que tengamos al donante, recién ahí empieza... Empiezan las sesiones de quimioterapia. La quimio sirve para destruir toda la médula enferma. Y después de eso entonces viene el trasplante, ¿me entiendes? ¿Y ahí se le va a pasar toda la enfermedad? Es de esperar, sí. Te espero. Oye, ¿y cómo es la operación del trasplante? No, si no hay ninguna operación, es como una transfusión. Muchas gracias por todo, por explicarme... Ay, no me des las gracias, no, no sé si te ocurre. Ya, ándate. Sí, sí, no me quiero encontrar con Elena Vergara. Nada más que necesito estar en maquilarre. Nada más que necesito estar en maquilarre. No hay nada más que necesito estar en maquilarre. No hay nada más que necesito estar en maquilarre. Así que tú eres la novia de la noche ¿Alguna novedad? No, ninguna ¿Por qué no te vas al hotel hasta que te desmayas? Estoy bien Emilia, no necesitamos heroína sufriente Necesitamos gente con fuerza que pueda soportar todo este peso Ándate al hotel, aquí no hay nada que podamos seguir haciendo Yo la puedo acompañar Yo preferiría que te fueras y que me ayudes con la Lely A que no haga tantas tonteras Tú sabes que a la camellia no le hace caso Cualquier cosa yo te aviso Bueno Así que te vieron a ver tu futura familia política, Marcelo Sí, pues vinieron a hablar con mi papá Sobre lo del matrimonio ¿Matrimonio? Eso no va a ser matrimonio Tú comprendes que va a ser el festival de la picantería y la ordinaria ¿Por qué papá? ¿Qué van a hacer? Pregúntale al tontón ese de los hermanos Mira, lo que pasa, Gonzalo Es que como la Carolita es reina de Aquelarre Tiene que casarse según su condición de reina Y no se va a llegar a casar como cualquier picante que ande por ahí por el pueblo Pero pues no Bueno, o sea que digamos ahí para los chicos disculpas hay como reina, reina y no es porque Reina es como un castillo y todas esas cosas No, no es porque entonces yo creo que ¿Cuánto se llama lo importante? Lo importante es casarse, lo importante es complicarse mucho Porque total es lo que importa No como se casen uno las formas y las maninas Oye, Prudencio, ¿de dónde salís tanto de matrimonio tú? Bueno, algo de ello ¿Y cómo sabes tú si de repente el Prudencio nos da una sorpresa? ¿Verdad, Prudencio? Ah, eso también es cierto Que de repente no me le dan una sorpresa buena Pero hay buena buena No te había dicho nada, escúchenme A partir del primero El Prudencio va a ser el administrador de mis tierras ¿Qué te parece? Gracias, pero no es que no tiene ni idea Es que le agradezco, le quedo como justo ahora Está buena, es bueno Esto tiene como más beneficio económico Por supuesto que sí Ahora, lo primero que vas a tener que hacer es conseguirte A alguien que reemplaza al Benito Ah, también es cierto No, no lo vas a recibir de vuelta, Benito No, no, yo no lo quiero recibir Él no quiere el Benito ¿No? ¿No quiere? No, él le va a dedicar a los negocios Hace una sociedad con la Ruperta, con la Lourdes Pero, 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 pero Como una sociedad de que, oiga, ¿quién es lo que piensa vender? Porque, oiga, con el Benito hay que tener cuidado A no desfiarse No, pero el Benito es un pan de Dios Quieren hacer una sociedad de Van a vender materiales educativos De esta convención Se van a hacer rico Oye, me quedó oliendo el pinchazo que me dieron Ni siquiera te diste cuenta, Lely Oye, eso lo hice porque A ti no te tocó una enfermera Que tenía la mano súper pesada ¿Acaso no estáis mareada? ¿No te molestaron los autos? Yo no sé cómo te va a ir a estudiar a Nueva York Allá sí que hay ruidos, autos, gente Oye, ayúdame a convencer a la mamá Para que me mande Yo, si la mamá te escucha mucho más a ti que a mí Oye, ¿habrá noticias, Juan Pablo? ¿Qué? Oye, ¿qué? Gloria Oye, Ponce, te pasaste para cocinar rico, te felicito. Gracias, Cristiancito. Y ese que a la rápida dice esta comida, si quiere más, pida. No, estoy bien, gracias. No, yo no voy a comer postre. Estoy demasiado gorda. ¿Gorda, Rodolfa? No, para nada, está ahí estupenda cita ahí, pero súper bien. Eso lo dices porque eres muy buen compañero de curso, Cristian. A mí me tienes cariño, pero la verdad es que te he convertido en una vaca. Bueno, Rodolfa, un postre más, un postre menos no te va a hacer nada mal. No, no, de ahora en adelante para mí se acabó la lasaña de la Poncia, se acabaron los chocolates, se acabaron los algodones, los barquillos, los dulces. Si quiero conquistar a Pepe Romano, tengo que estar convertida en una Silphi. No, Poncia, yo tampoco quiero postre. Ay, doña, si no ha probado bocado. Mamá, ¿no se siente bien? Quiero que Dios se apiade de mí y me lleve con Jorge rápido porque yo no me voy a sentir nunca más bien. Poncia, por piedad, por favor, ¿me puedes traer cenizas de rescuoto, por favor? Mamá, yo le conté que a Cristián cuando termine el colegio se irá a estudiar a Nueva York. Claro, y no va a volver nunca más a que la arme, ¿verdad? Ah, no, no, eso sería imposible, señora Bernardita, yo estoy pero tan enamorada de su hija. La palabra se la lleva el mío. Ah, sí, igual que las cenizas que si se ponen al aire, el viento se las lleva deprisa. ¿Qué estás haciendo, Eduardo? Voy a pagar por mis pecados, Cristián. Rupert, ¿el doctor viene contigo? Por aquí se lo traigo. No sabe nada que casi lo he jebotado. No es que el expreso de Santiago se anduvo atrasando. ¡Doctor! Doctor, ¿cómo le fui? Bien, yo necesito por la Ruperta, me hubiera quedado entre mí, claro. Cuando llegue mi reemplazante, no van a conseguir todo lo que consiguen conmigo. ¿De qué hombre se va? Voy a poner un negocio en una ciudad grande. Ay, se me puede que pide. Pero vamos, no se va a llenar aquí. Gracias. Gracias, hasta luego. Cuénteme, ¿cómo quedó Juan Pablo? Bien, bien, bien. Por lo menos está con harto ánimo de enfrentar todo lo que tiene que enfrentar y eso es muy importante para un enfermo también. Buen ánimo. Te alejo tanto por él y por la Emilia. Y usted, doctor, ¿cuándo va a tener el resultado de las investigaciones? Ay, todavía falta. Lo que pasa es que, bueno, fue desgraciado conseguirme algo de plata para financiar una mitad, pero me queda la otra mitad. Claro, tiene que andar consiguiendo esa plata por ahí de puro orgulloso. ¿Y qué? ¿Cuántas veces le he dicho, doctor? Yo tengo unos ahorros y están ahí a su disposición. Los puede ocupar cuando quiera. Guárdense su ahorrito. Yo cuando necesite plata se lo voy a pedir a Fernando Hierro. ¿Por qué le va a pedir a Fernando Hierro? El trasplante es lo único que le puede salvar la vida a su hijo. Pero espero que comprenda que no le puedo garantizar que eso resulte. ¿Y qué significa? ¿Que la leucemia puede volver a aparecer? Lamentablemente sí. En este tipo de tratamientos no podemos garantizar un 100% de éxito. Ay, qué terrible. Es terrible, pero... Peor es el miedo de saber que se puede ir ahora en cualquier momento. Permiso, doctora. Gracias. ¿Son los exámenes? Sí. ¿Y... ¿Qué dice? Lo siento. Tanto su examen de compatibilidad como el de sus hijas son negativos. No sirven para el trasplante. ¿Lamá? ¿Sabían los resultados? Sí, Camila. Pero... Pero no su compatibilidad, ¿cierto? No. Ni la niña ni yo. Eso es malo. Por supuesto que sí, Padre. ¿Cómo quiere que entenda si no? Nunca me explica nada. Nunca me explica nada. Ya, ya, ya. Te apagó una vez que usted me va a necesitar. Tranquila. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, Miriam, no sé, no sé Estoy tan confundida como tú Soy bien No nos podemos quedar aquí sentadas Necesitamos un donante para que Juan Pablo viva ¿Te das cuenta, amiga, que soy quemada? Ayer el Gonzalo me dijo que me quería más que a nada En el mundo Y también me reconoció que era incapaz de luchar contra su orgullo Si es que a veces pienso que las cosas Podrían haber sido tan distintas como el Gonzalo ¿Qué distinta ni que nada, Scarlett? Oye, tú diste la pelea hasta el final Y eso es lo importante, tenés que sentirte orgullosa Además, ¿se te olvida todo lo que luchaste por él? Si es que tenés razón ¿Y tú? ¿Qué hagas hacer tú? ¿Vayas a seguir dando la pelea por el toro? ¿Para qué yo? ¿Para volverme más loca de lo que está él? No, ¿sabéis lo que tenemos que hacer nosotras? Juntar un buen turro plata y mandarnos a cambiar de acá nomás No, no, yo no me puedo mover de aquí hasta que salga la nulidad Yo no quiero dejar amarrar a Gonzalo Bueno, esperamos entonces, pues Si total Más fregada de lo que estamos No, noenan Amén. No nos fue muy bien, hijo. Ninguna de nuestras médulas fue compatible con la tuya. Pero por favor... Por favor no te angusties. Mira, vamos a hacer todo lo posible. Incluso la doctora dice que tenemos que conectarnos con un familiar cercano para que le haga la misma prueba que nos hizo a nosotras. No te preocupes, Juan Pablo. Yo voy a hablar con él. No digas nada, por favor. Lo más importante para mí es que tú te mejores y estés bien. Lo demás no me importa nada. Tranquilo. Oye, Ricardo, mira. Mira, no es por ser curioso, pero a tu hermana la Rodolfa siempre le vienen esos como bajones de... ¿Tú sabes? De locura. Mira, le vienen como una vez al mes, pero en realidad no se sabe bien cuándo le van a venir los turululus. Ya. Oye, y a ti no te llama la atención, no te preocupes, porque la verdad son súper raras las locuras con las que ella sale. Bueno, antes me preocupaba un poco más, pero la Rodolfita es mucho más divertida cuando está loca que cuando está normal, pues. Y además te tenés que ir acostumbrando, porque parece que la Eduardo va por las mismas. Y imagínate que ir y echarle ceniza a la comida. No lo pasaste muy bien en la comida en mi casa, parece. No, si no, no es eso. Lo que pasa es que igual es como extraño cuando... Cristian, yo también te tengo que confesar una cosa. Sí, a ver. Que yo también estoy loca. Pero yo estoy loca de amor por ti. Imagina, tengo que estar tan loca para hacer la cimarra contigo. Ricardo, espérame que te voy a pillar. Sí, te voy a pillar. Te voy a arrancar. Ay. 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 Nunca pensé que iba a llegar a amarte tanto, Ricardo. Yo nunca pensé que te iba a querer tanto, Cristian. Por donde suba el desván y tu piel, la noche se apodera de la ciudad y nos queramos tú y yo. Ya. Ya. ¿Qué pasa? No. Es que es muy tarde. Pero si acabamos de llegar, Ricardo. No. No, es que es muy tarde y yo me tengo que ir. Chao. 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 Necesito que se queden acompañando y cuidando a su hermano. Yo voy a que él ha resolucionado un problema y me vuelvo lo antes posible. Cuando pudiera ser van a preocuparse de los problemas de allá, mamá. Juan Pablo te necesita acá, por lo menos hasta que encontremos un donante compatible, ¿no? Confíen en su mamá y ella sabe lo que hace. Sí. La Emilia tiene razón. Por favor, pregunten menos y confíen más, ¿ya? Cuiden a su hermano y púrtate bien a Lili. Yo me vengo lo antes posible. Oye. No entiendo. ¿Qué mosca le picó que no nos puede decir por qué se va a qué lado? ¿Tú sabes de qué va? Ella les va a explicar cuando vuelva. No sé. Cosas de ella. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Rodolfo, asustaste ¿Por qué te asustas si este es un lugar lleno de paz tan tranquilo? Perdón, ¿se puede saber qué es lo que estás haciendo tú aquí? Este es el jardín secreto de mi papá Aquí venía él cuando quería estar solo Es bonito, ¿verdad? ¿Tú también viniste a ver a las novias de la noche? Después de todo mi mamá, mi querida Y mucho ¿Cómo va a decirle la verdad a don Fernando? ¿Y cómo irá a reaccionar él? Al saber que tú eres su hijo ¿Tiempo? No sé Te conté que yo era muy amigo con mi papá O sea, con José Luis Salían juntos Mi viejo confiaba mucho en él Pero así todo, Fernando se metió con mi mamá Pero tú sabes muy bien que uno no puede controlar lo que uno siente A mí me pasó contigo cuando me enamoré de ti Pero te costó reconocerlo Sí, porque no te conocía y me daba miedo ¿Estás arrepentido? ¿Cómo se te ocurre preguntarme una cosa así? ¿Y si Fernando no viene? Va a venir Estoy segura que va a venir ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no No, no Sí, simplemente Pero así ¿Cómo se te ocurre? Caen Señora Elena, ¿cómo va? Hola. ¿Ve usted allá en Santiago? Sí, sí, es que estaba en Santiago. Bueno, ¿para qué le pregunto por Juan Pablo? Supongo que estará bien. Si usted está aquí. Sí, yo también supongo que estará todo bien. Qué bueno. ¿Tu papá? ¿Está? Ah, mi papá sí, sí, está adentro. Pase, lo encuentre en el escritorio, en el living. Adelante. Elena, ¿qué estás haciendo aquí? Sí, necesito tu ayuda, Fernando. Tú sabes cómo me odio por tener que estar aquí, pero no tengo alternativa. Ven, por favor, pásale. Ven, ven. Siéntate, por favor, Elena. No, 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 así nomás. No, está bien. Pero dime, ¿en qué puedo ayudarte? Juan Pablo está muy enfermo. ¿Supieron lo que tenía? Tiene leucemia. Tiene leucemia. Tiene leucemia. ¿Qué? No, no, no puede ser. Él es un muchacho joven, lleno de futuro. Su futuro no es el que yo quisiera. Fui más a Santiago a hacer el tratamiento previo al trasplante para ver si mi médula o la de las niñas era compatible con la de él. Pero no, no fue así. No lo podemos ayudar, ¿entiendes? Ay, Elena, cuánto lo siento. No, Fernando. No. Si estoy aquí es solamente porque mi hijo te necesita. Fernando, ¿verdad? Ven, dime, por favor. No. No, no puedo. No, no puedo, no puedo. Elena. Elena, espera. Elena. Elena, espérate. Espérate, mujer. ¿Para qué el diablo fue lo que dije? Bájate ese caballo. Bájate, después te explico. Me he engañado. ¿Qué diablos te pasa, mujer? Te podrías haber matado. Pasa que me odio por tener que pedirte ayuda a ti. Cuando lo único que he querido siempre es desterrarte de mi vida. Estábamos hablando de tu hijo. Dime, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿En qué puedo ayudar a Juan Pablo? Necesito que... Que te hagas una prueba de médula para saber si es compatible con la de él. ¿Yo? ¿Por qué yo? Yo entiendo. Tiene que ser un pariente directo, un familiar, ¿no? Ay, Fernando, por Dios. ¿Cómo no me entiendes? Por favor. Por favor, no me hagas más difícil este momento. Por favor, no me hagas repetir algo que... que me he callado durante 30 años. ¿Qué cosa te has callado durante 30 años, Elena? Dime, ¿qué es lo que me estás ocultando? ¿Qué es lo que no me quieres decir? Te juro que daría mi vida por no decírtelo. Juan Pablo es tu hijo. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquel Arre. Tu campo hermoso noche y día En un pueblo chico, infierno grande Voy a recorrer mi pueblo entero, estando aparte Aquel Arre, el embrujo del amor Los éxitos bailables de Aquel Arre Un disco al ritmo del Toro Mardones A la venta en todo el país Les aviso con anticipación Porque tenemos que preparar nuestros corazones Para la despedida Mucha luz, deseamos echar de miel Mucha luz Oye, no tienen que escribir Esto no es para tristeza, no Al contrario, esto es un buen motivo para celebrar Hacer una despedida esta noche en La Petunia Apaga la casa Ustedes son las dueñas de la gran ilusión Ahí venden trajes de novia La mujer que me persigue a mí se viste de novia Y ahora parece que esta niñita sabe el secreto de Jorge Patiño Mi niñita es muy ingenua Pero usted no tiene que tomar todo el pie de la letra Yo soy una niñita, pero no soy mentirosa A ver, Rodolfa Trata de explicarnos ¿Por qué tú dices que en el jardín del papá está la novia de la nube? Dios te salve María Llena eres de gracia El señor es contigo Que el sacrificio de mi pelo Me traiga el velo de novia Que el sacrificio de mi pelo Me lleve con Pepe Romano Hasta el altar No O sea, no O sea O sea, no sé ¿Qué hago? Ricardita ¿Sabes lo que tienes que hacer? Se tiene que relajar Si no hay nada más bonito que amar Y cuando lo esté pasando chancho De todo esto se va a olvidar Va a llegar a soñar ¿Qué te pasa, hombre por Dios? Acabo de enterarme, padre Acabo de enterarme que Juan Pablo Es mi hijo Juan Pablo es mi hijo No sé qué hacer No sé qué hacer Gracias por ver el Bridge Toque